¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo Destape. El día de hoy tenemos un nuevo producto por conocer y se trata nada más y nada menos que de este Smart TV de la marca Samsung vamos a conocerla y saber qué características tiene. Tenemos un Smart TV Samsung, específicamente es el modelo UN40N 5200AF. Es una pantalla de 40 pulgadas y entre las especificaciones más importantes que tiene es que tiene una resolución de 1080 px, la calidad del sonido del Dolby y tiene también un potencializador de color que nos permite tener mejor calidad en la imagen. Procedamos a hacer el unboxing del producto. Tenemos un manual donde nos dice la correcta instalación de la televisión. También tenemos las tapas de las bases en caso de que elijamos colocar la televisión en un soporte. Esta es una de las bases. Tenemos una base más. Tenemos un manual, tenemos un control, tenemos un cable y tenemos las baterías. Y ahora sí saquemos la pantalla. Desconozco el peso, pero realmente es una pantalla muy ligera. Vamos a hacer el stop. Es una pantalla de generación reciente y se caracterizan por ser muy ligera, realmente no pesa nada. Vamos a analizar los puertos de conexión que tiene. Los puertos con que cuenta esta Smart TV son dos HDMI, tenemos un puerto USB, en esta parte lateral también tenemos el conector para antena coaxial, tenemos un puerto de internet que es por un conector RJ45, una salida de audio digital y tenemos entradas de video y audio compuesto. Interesante mencionar que esta Smart TV ha sido optimizada para poder tener mejores reproducciones de Blu-ray y también mejorar la experiencia cuando utilizamos consolas de videojuego. Para el montaje de esta pantalla tenemos dos opciones, una puede ser utilizar las bases que van en esta posición y las cuales mencioné en el unboxing y la otra es colocarla sobre un soporte de metal. Para hacer esto necesitamos tornillería especial, la cual mencionamos y damos algunos tips de montaje en un video que ponemos aquí arriba para que puedan visitarlo si tienen alguna duda. Hagamos el primer encendido del Smart TV. Para configurar más fácil el password de la red Wi-Fi podemos utilizar un teclado. Hemos hecho las configuraciones básicas de la Smart TV, ahora comencemos a utilizarla. En conclusión podemos decir que estamos frente a un muy buen producto de una marca ya reconocida que nos da certeza en la compra y certeza en el funcionamiento. Comparando este Smart TV con otras marcas de un costo un poco menor podemos decir que hay mucha diferencia y donde podemos notar eso en el procesamiento de los archivos multimedia, cuando abrimos alguna aplicación, incluso cuando encendemos la pantalla. Hasta aquí el video del día de hoy amigos, esperemos les haya gustado. Si tienen alguna duda referente a este producto ya saben que nos lo pueden hacer llegar a través de los comentarios. Visiten nuestras redes sociales, denle like al video, compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente destape. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!